Muy buenas a todos, soy Bersa chicos y bienvenidos a Five Nights at Krusty Krab Y esta vez vamos a hacer la segunda noche porque la primera fue un poco como descafeinada Ya que no hubo susto y me la pasé totalmente del tirón, algo que me sorprende porque siempre suelo tener bastante mala suerte Y me como screamers y demás, pero conseguimos pasar sanos y salvos Por lo tanto vamos a hacer la segunda y última noche que contiene este juego demo Que es el Five Nights at Krusty Krab con todos los personajes de Bob Esponja Y sin más chicos, vamos a continuar a ver que tal sale la segunda noche y si podemos salir también con vida Aunque creo que esta vez si que me comeré algún que otro screamers y más, vamos a darle Uff, seguramente os va a volver a llamar por teléfono para darnos toda la chapa Igual no tenéis un corte que no, no sé lo que, no sé como lo editaré Pero vamos a lanzarnos con la segunda noche en el Krusty Krab Vale, usa el control, uuuh, que mal rollo que ahora si que puedo flashear ¿Esto qué significa entonces? ¿Puedo flashear también de las cámaras? Ustia, están todas como semiapagadas, ¿no? Vale, siguen estando los animatónicos en la misma posición que empezaron la primera noche Estupendo Y sin más chicos, deciros que si tenéis cualquier juego de Find It a Freddy Me lo podéis enviar por mensaje privado a YouTube o al correo de persgame Arroba yahu.es donde pues miraré tranquilamente Si tenéis cualquier juego random que me queráis enseñar, pues ahí podéis hacerlo Bueno, vamos a revisar las cámaras porque este no se mueve Tampoco, ya está Bob Esponja Ya está Bob Esponja, ya está Bob moviéndose de lado a lado, por Dios No he visto ningún screamer de este juego y no sé como me pueden saltar Yo igualmente voy a encender la luz, madre mía, no me fío absolutamente de nada Yo lo que quiero es salir con vida tranquilamente e irme de nuevo a mi casa Porque yo no se cago trabajando en una pizzería donde hay animatónicos de Bob Esponja Sabéis que, pienso que sería una buena idea a día de hoy abrir una pizzería de verdad Pero con animatónicos de verdad Yo creo que funcionaría, chicos, ya sabéis Abrir una pizzería en vuestro barrio con los animatónicos Que yo creo que podíais tener Bueno, yo de hecho iría a ver alguna pizzería para ver a Freddy y todos Y abrazarlos ahí como si fueran ositos Lo que pasa es que cuando llegara la noche no me gustaría quedarme Imaginaos que os dicen, tal, te ofrezco un puesto de trabajo en la pizzería que hemos montado Con animatónicos, yo realmente no me quedaría tranquilo, ¿eh? Uy, se están moviendo estos, llevan una fuca Están los tres juntos y no me mola un pelo Bueno, por lo menos se parece que el otro no se... ¡Que se ha movido el otro! ¡Se ha movido, se ha movido, se ha movido, se ha movido! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! Vale, otro se ha movido, mierda, 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 mierda Yo flasheo por aquí Espero que enfrente no me salte nada porque si no sé que puedo matar a alguien Coño, me asustuve solo, joder Siempre que le doy a... Se ve que le doy a la light release esta o al door release Me como un skimmer yo solo Vale, ¿por qué no se ve absolutamente nada? Es como si bajara la luz de repente y luego subiera ¡No, no, 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 no! No, hay que cerrar, hay que cerrar, hay que cerrar, hay que cerrar Hay que cerrar, me vienen Vale, calma, a ver, calma, 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 calma Vamos a salir con vida Vamos a salir con vida Luz, vete, 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 vete Voy a seguir revisando esos animatónicos a ver que fuca llevan Seguramente... No, 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 no No sé dónde está el otro, no sé dónde está el otro, vale En cuanto se apague la luz es cuando voy a quitar el este No me puede entrar nadie, no me jodas Hola, voy a abrir porque A ver si estoy aquí gastando energía y esto no dice nada No, es verdad que no No viene nadie, ¿no? ¡Ah! ¡Ay! ¡Cucha, tu madre! Vale, lo hemos cerrado ahí Ahí había uno Ahí había uno, vale Simplemente revisando esta puerta creo que podemos salir con vida Vale, parece que no viene nadie Aquí estaba el otro Sigue ahí, sigue, sigue, sigue ahí, sigue ahí Vale, va, estupendo, estupendo Vamos a... Oh, desvío, oh, desvío, estoy muy nervioso Vale, pero vamos a seguir mirando No me puede venir nadie por esa puerta, ¿no? Vale, estupendo Creo que lo estoy liando dejándome esa puerta abierta, pero Vale, pues esponja se mueve de una manera Uff, es que estamos a 8 horas o las 2 de la mañana aún ¡Maldita luz! ¿En serio? ¿Por qué funciona eso? Sigue ahí, tío Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí Sigue ahí, sigue ahí ¡Te he cagado! ¡Y las horas no avanzan, por Dios! ¡Párate! Arreglar esto como sea Que pare la luz esa, por Dios Coño, me estoy asustando yo solo Más que con los animatrónicos, por Dios A ver, ¿qué tenemos por aquí? Nada, nada, nada Está moviendo, está moviendo Fuck this shit, fuck this shit ¡Dios mío! Mira qué pasa la segunda noche ¿Te puedes ir de ahí, por favor? ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Por Dios mío! Es que no se va de ahí el animatrónico este, ¿eh? De hecho, no puedo ver en la puerta ¿Dónde está? Tiene que estar por allí posicionado, ¿no? Es que no se hace absolutamente nada aquí Nada, 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 nada Vale, bueno, nada Son las 3 de la mañana Estoy gastando una barbaridad de energía Esto no sé por qué no se calma De ninguna de las maneras Sigue aquí Sigue ahí, sigue ahí el tío, tío Sigue ahí, sigue ahí Quiero que se vaya Lejos Vamos a ver, aguanta ¡Uf! Y también quería agradeceros todo el apoyo Que estáis dando últimamente al canal Y a todo el contenido de Fantasy and Freddy Y a todo lo que tiene Tanto como Gary's Mod Como cualquier cosa Que tenga que ver con el juego Por Dios mío ¡Pack this shit! ¡Pack this shit! ¡No! Oye, este de aquí se puede ir Es que no sé por qué Lo de la... No funciona esto Vamos a ver Quiero que te apagues Apágate Apágate Para luz de los huevos No sé cómo apagar la luz realmente No sé cómo apagarla Y me estoy poniendo nervioso Porque estoy gastando un montón de energía Este tío sigue aquí No se va Vete, 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 vete Vete, amigo mío Vete, vete lejos Vete O sea, ves Sigue haciendo tu vida Aparte, ahora mismo Cada vez que suelto el control Me está saliendo Vale, este se sigue moviendo Tranquilamente Pero Dios, Dios, Dios La luz What the fuck What the fuck Oye, este tío Creo que se ha quedado bugueado Porque no hace nada No, coño Sigue ahí, sigue ahí Bueno, yo le cierro Dios vio Despío Es cojonudo Pasarse las noches Oh, oh, oh Creo que me viene Creo que me viene huevo esponja Creo que me viene huevo esponja Y el otro Coño, se están moviendo todos Me pica la mano Me rasco con la otra Vamos a ver, verse ¿Dónde está viniendo el otro hombre? No, por ahora no viene nadie Son las cuatro de la mañana Sigue esto A tope Ese tío sigue ahí Dando por el culo Pero no me entra casi nada O sea, no menta nadie Estupendo Mira, ¿qué tal me dijo? Ten cuidado Que te pueden asustar mucho No, primo Si a mí me quieren los animatrónicos Me aman Lo que no entiendo es por qué Ha bugeado el control este Que me tiene todo el rato La luz cuesta Paga la luz Paga la luz Que nos vienen los animatrónicos Por Dios bendito No quiero que me asuste Bob, eh Son las cinco de la mañana Y creo que me va a pasar el juego A la primera Está sonando una música Que no me está molando nada Vale, verse aguanta Dios mío Es que lo de la luz Es una mierda ¿Por qué es todo el rato así? ¿A qué me ha bajado Una versión bugeada del juego y todo? Vamos a ver Me estoy poniendo Al final nervioso Porque mira Ahí está el otro Se ve que se está sirviendo una copa Pero no sé dónde están A ver, es que Este de aquí Sigue ahí Y no hace absolutamente nada Lo he dejado en la puerta Y lo he tomado por culo Es más Que yo creo que se ha bugeado Con esto de la luz, eh Me pasa algo muy raro Buge extremo, eh Es medio Me dio easter egg esto Nada Por aquí Nada No sé dónde está Bob Esponja No sé dónde está Bob, Bob Me queda suministemente Una hora para pasarme la noche Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Dios mío Es de nada Sigue ahí a su marcha Y la Duke, por favor No se puede ir a la B No se puede ir De ninguna de las maneras Es que es muy pesada Escucho todo el rato de fondo Y me está Mareando al final Dios mío Vale Me he pasado La segunda noche A la primera El sonido sigue ahí Es que yo Yo diría que se ha bugeado Con 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 la lamparita esta Ah, no Que hay más noches Oh, my God Ok, chicos Habéis notado un pequeño corte Y hasta me he cambiado de ropa Que diréis Coño, a ver si estabas Hace un momento con una chaqueta negra Que de hecho está por ahí Si es que siempre tengo la cama He hecho un desastre Y me he cambiado de puesto Está bueno La cosa La cosa Que eso no es importante Que voy a hacer también La noche 3 en este vídeo Porque he visto que La noche 1 no ocurrió nada La noche 2 tampoco Me estoy pasando el juego Realmente a saco Por lo tanto Como no ha ocurrido nada en la noche 2 tampoco Pues voy a ir directamente a la tercera A ver si se lee algo Si me salta algún animatrónico Porque es que Yo creo Que lo tengo bugeado O que no se mueven correctamente Así que vamos a A descubrirlo en la noche Número 3 Oh, Dios mío Que, 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 que What the fuck Seguro que más de uno habrá dicho Pero que coño A ver si hace un momento Estaba con la chaqueta esa negra Y hace He hecho un rato y todo Que he grabado esto Bueno Tenemos que ver lo mismo Lo dejó el para utilizar Lo que antes se me ha bugeado Y cuando le daba Bueno Y estaba todo el rato La luz encendida Y tenía que darle al control Para que se apagara Así que bueno Vamos a ver que tal están Nuestros amigos animatrónicos Ellos siguen en su posición Todos tranquilamente Ahí tenemos a Bob Esponja Que veo Que carita tiene Bob Esponja Tiene como la neid Muy larga, ¿no? Lo tiene todo muy largo Bob Esponja Ahí como le gusta Bueno A ver este por aquí Este es el que antes Se me ha puesto en la puerta Pero que no ha hecho Absolutamente nada Esto por aquí Espero No morir a la noche Número 3 Porque ahora mismo Están todos como demasiado calmados Estupendo ¿Para qué voy a estar gastando la batería? Mientras que Ahora mismo no se muera Así que tranquilamente Me voy a quedar aquí Sentado viendo como este ventilador Me está golpeando en la cara Y veo como van a intentar Pasar estas horas Hasta que llegue La muerte Realmente no sé Cuántas noches tiene Bob Esponja se acaba de mover Bob Esponja está ahí Vale, Bob está ahí No sé realmente Cuántas noches tiene el juego Pero voy a intentar Hacerlas todas Sabéis que dejando Vuestros fucolikes Y que si este vídeo llega A los 3500 fucolikes Pues mañana Otra vez La maldita luz No, de los huevos No, que me rompe la oreja Stop 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 Luz Luz No, no ¿Cómo puedo parar esto? Bueno, la, la, la ¿Qué? No se cierra No va No va, no va, no va No, no va la puerta 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 Fuck, fuck ¿Por qué no va la puerta? No, que se están moviendo Se están moviendo los animatronicos Que no, que no Párate Mira, ahí estoy Aquí lo que he visto algo No va, no va, no va No se cierran Pero ¿Por qué me joden así? La vida Vamos a ver Vamos Calma, calma Maldita puerta de los Voy a morir Voy a morir mil 20 ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que me está subiendo Algún animatrónico Dejarme, dejarme Dejarme, dejarme Dejarme, dejarme Si está una de la mañana aún Y la luz no se apaga Yo que, os lo digo en serio Creo que tengo el juego mal No, 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 no Tranquilos Pero, por Dios Lo audio fuertísimo Tengo miedo Tengo miedo O sea, es que Cuando me pongo así como medio nervioso Porque aparte Los auriculares están A toda hostia Se me ha olvidado Dejarle un poquito el audio Y me está rompiendo De una manera Las orejas, esa cosa Vamos a ver Esta noche tranquila En el casting crap No se mueven No vienen ¡Ay! Se está moviendo Se está moviendo Calma Y ahora mismo no me funcionan Las puertas No sé por qué O sea, no sé Que tengo que darle aquí No funciona No funciona nada Las puertas no van No, 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 no No, 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 no No, no Dios, en serio Está muy fuerte esta cosa Vosotros lo escucháis bajito Pero yo lo estoy escuchando Altísimo Vamos a ver Voy a bajar aquí No, viene nadie Este está subiendo Está subiendo Está subiendo este Está subiendo este No, 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 no No, no, no Que no puedo cerrar la puerta No sé por qué No puedo cerrar la maldita puerta Close the fucking door No, joder Voy a morir Voy a morir No, que está subiendo ¿Dónde está, por favor? Cierra la maldita puerta Pero por qué no van ¿Qué ha pasado aquí Son las dos de la mañana Y sigue esto muriendo Vers, por favor Por favor Piedad de mí Piedad Se ha caído para el otro lado Oye ¿Cómo? ¿What? ¿Te lo acabo de ver? No me sube nadie No me sube nadie Este se está moviendo Se mueven como a los locos Además No hay nadie aquí No hay nadie aquí Nada, perfecto Vers Dios santo bendito En serio Es muy, pero que muy Muy molesto Esto de aquí Y como me pasa La tercera noche Sin escribes Épico Vamos a ver Vers Noches perfectas En el casting grab Porque es que No está viniendo Absolutamente Nadie Es como quedarte aquí Mirando como se van moviendo Y ellos No te hacen absolutamente nada Es que de repente Parece que van a venir a por ti Y luego desaparecen No ves a nadie La música está toda hostia Dios Y estoy sufriendo O sea, estoy viendo Como avanzan las horas Sufriendo Este se ha quedado estático ahí No se mueve El que se va moviendo Es Bob Esponja Pero tampoco es que llega por mí No sé que esa luz Es que esa luz Es esta de aquí, ¿no? Porque ahí se le ve Es esta, es esta, es esta Mirad, mirad Esta es la luz O sea, que realmente Este tío tiene que estar aquí al lado Pero no se le ve nada ¿No puedo apagar de verdad Esta luz por ninguna Razón del mundo? No, no Es que no hay bombilla ni nada No puedo apagarla Es horrible Para apagar esta luz Déjame apagar tu luz Por favor Bueno, por ahora parece Que no viene absolutamente nadie Me tiene un poco como Como descafinado O sea Yo creo que están a su marcha Pero tampoco es que se acerquen A por mí Muy raro, ¿eh? Es muy raro Está su... ¡Eh! He visto a Bob Esponja Aparecer Pero ¿Por qué no va? No me va nada Ni ninguna luz ¿Pero what? ¿Por qué? Bob, 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 Bob No, 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 no Ahora sí Vale No está buggeado el juego No Lo estaba haciendo demasiado bien Ahora sí que lo he dejado aquí Espero que os haya gustado chicos No he conseguido pasarme la noche número 3 Pero hemos tenido un poco de la noche número 2 Y la noche número 3 Así que ya sabéis que dejando vuestro FocoLice Me ayudáis muchísimo Que sigamos a 3500 Pues intentaré subirlo mañana O si no pasado Final Chat con Nosticrab Que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente Un abrazo muy grande